¿Cómo olvidar aquel día en que este mundo llegó la ilusión? Mi hermosa Marina, mi linda chiquita, la vida alegró Ya son quince primaveras, las que has visto pasar Hoy luces como princesa, radiante espectacular Mi linda Marina, este día recordarás Con los que están presentes, incluyendo tus papás Que en estos años de verte, lo feliz que tú estás Hoy tus quince primaveras, orgullosa bailarás ¿Cómo olvidar aquel día en que este mundo llegó la ilusión? Mi hermosa Marina, mi linda chiquita, la vida alegró Ya son quince primaveras, las que has visto pasar Hoy luces como princesa, radiante espectacular Mi linda Marina, este día recordarás Con los que están presentes, incluyendo tus papás Que en estos años de verte, lo feliz que tú estás Hoy tus quince primaveras, orgullosa bailarás 还 con los que están presentes,Лás, arrabalarás ¡Clararar arrago! Noice primavera Más significa que… Ha! ¡Clarar arrago! ¡Clarar arrago! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.